Muy buenas chicas y chicos, y aquí volvemos con Red Dead Redemption Doe y como les dije vamos a ir al Perista porque tenemos incluso un lingote de oro que estaría bueno vendérselo porque no lo voy a donar, quiero el dinero para mí Así que bueno, vamos para allá, vamos a seguir recorriendo el oeste Por ahí creo que escuché disparos Ah, ¡sí! ¡Ha! ¡Yúder! ¿Te interesarías de alguna competición amable? Ah, ¿competición amistosa? ¿Cómo es eso? He venido todo el camino al norte de México para desafiar a un real americano gunslinger ¿Tú él? ¿Por qué no? ¿Un real gunslinger? Vamos a descubrir Ok, hombre, eso es lo que me gusta escuchar Mira, los reglas son simples, ¿ok? Si, quien dispara más de estas botellas, venga Escriba tu arma y acabe cuando estás listo, ¿ok? ¿Estás bien? Jajaja Apunta las botellas Apunta las botellas A ver, pero déjame sacar mi escopeta, no vea Y esta Esta es la falsa arma, mi amigo No? Bueno, ¿podríamos hacer esto o qué? ¿Qué tal? C'mon, man, lets get shooting Shoot Perfecto Hijo de puta ¿Dónde hay más? No, no la había visto. Eso es una buena llamada, amigo. A ver, a ver, a ver, un momento. Ok, a quien dispara a cuatro perros fuera del cielo, vence. Simplemente. Están cerca de mí, y a la vez que llegan, es el golpe de nadie. Estén pacientes. ¡Ah! 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 ¡Adiós! Hey, ¿por qué no disparas? Como mí, ¿por qué no disparaste? ¡Ah! ¡Oh, realmente me fue malo! Es bojo malo, ¿como? ¡Ah! 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 ¡No, perdón! ¡Ah! 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 Entonces te puedes ¿Quieres el dinero o no? ¡Claro que lo quieres! No había leído. ¡Aprecio! ¡Claro! ¡Muchas a vosotros la próxima vez! ¡Vamos! ¡Vamos ahora, chico! Vamos, que tenemos un camino largo y así se hizo de noche. ¡Vamos! ¡Vamos a vender algunas cosillas! No sé qué es eso. Bueno... Un momento de... de admirar el paisaje. Es que los sonidos de los animales son... Por ahí suena como una especie de ardilla... Supongo que para descubrir... todo lo de los animales... supongo que tengo que... que matarlos, ¿no? Porque si no, no me salen en el... en el compendio. Aquí, bueno... Estos son bisontes. Ya estamos por llegar. No se nos hizo tan lejos tampoco. No sé si es el caballo que corre más rápido... o son ideas mías. C對對 empujamos. Se venimos. Ah... Realmente hay un trágono y acerc assistants... Nada, ya справ didnos la sería... Una fl official y suavemente por el ázemano. El café se podría hacer. Se sino entrar al swap y estar estas consideraciones. Ayupόdenos, sonidos de la realidad. Ya basta. A ver, vamos a ver. Siempre me dice que no puedo llevar ciertas cosas. Aquí tenemos el lingote de oro que tenemos que vender. A ver, no sé por qué a veces me dice eso. Medicina potente. No, pero estoy full de eso. A ver, ¿qué dice aquí? Ah, carne de Leonardo Maduro. Claro, debe ser esto. Debe ser por eso. Puedo llevar cinco nada más. Y aquí esto es al despellejarlo. Insisto, malayo cuchillo que tiene. Venado de cola. Esto no lo podremos vender. Vamos a llevárselo a ver si el tipo ese por casualidad compre ese tipo de cosas. Solo por robar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Continuamos. Ah, bueno, aquí creo que es el tipo ese que... Que nos mandó a robar a su primo creo. O no. No, vale, no. Hay lugar para atacar al caballo. ¿Qué se cree esta gente? Que no tiene un lugar para atar a caballo Abusadores, chicos No te vay, no te vay, no te vay Qué muelle ¿Qué dice? Qué muelle, se fue a dormir Hablame Estaba muy simpatico Eres un buen cousin de maravilla, Seamus Oh, intento Ahora, bueno, confío que esto no es solo una llamada social Ay, Dios santo, qué hora es La una de la mañana Esto es que es un burro Una mula Una mula Ay, Dios mío Solo puede montar en cada momento en la naturaleza Hay algo para dormir aquí Dominó, robo No, no lo puedo creer Solamente para dormir Qué cagada Esto también jode Los horarios Los horarios de la De De los vendedores O de cualquier cosa Del hotel o algo Tiene su horario Y bueno, hay que saber en qué momento ir Mira, igual Guadalupe Nada Guadalupe ¡H Authenticismo Un capítulo Serán A ver, ¿dónde es que está? Bueno, ahí estaba el águila esa que ya no la vamos a usar. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! Muy bien. ¡Hey, mister! ¡Nos vemos! No te vayas tanto como miras a mí divertido esta vez. Es worth buying, lo voy a comprar. 500. El lingote de oro son 500. Vamos a darle. Puede venderse al perista. Claro. Muy bien. Bueno, esto no. Esto quiero que lo tengamos. Ah, estas son las únicas cosas que se pueden vender. Café y todas estas cosillas. A ver. Pieles ni nada ni un carajo. Solamente este tipo de cosas. Nunca me pregunté una pregunta sobre una adquisición en mi vida. Ah, esta es la jeta. Comprar, vamos a ver que tiene. Dinamita, botella incendiaria, tomahawk. Tomahawk. Aseo cheap. Un bachete. Que bueno, que está desbloqueado. Está bloqueado, perdón. Chicharrón enlatado. Aguardiente. Carnada de herbívoro. Aceite de herbívoro potente. Capucha de verdugo. Capucha de lozno. Máscara de calavera de metal. Vamos a comprar esto. Ya. Supongo que si vamos a robar, lo podemos usar. Follete de tomahawk dirigido. Se sienta. Bueno, aquí están las armas. Las provisiones. Bueno, estos son para llamar la atención de algún animal y poder cazarlo. Pero mire, esto está carísimo. Y después tengo que buscar seguramente. Tengo que buscar... ¿cómo se llama? Materiales. Bueno, tenemos 500 dólares ahí. Que no son nada malos. No, no me la quiero poner. A ver cómo. Es que la otra cosa es el sombrero. A ver. ¿Esto qué es? Ah, la máscara. Y aquí el sombrero. Bueno. La compré por si vamos a hacer algún atraco. Alguna salvajada. Tenemos eso ahí. Bueno, vamos a ir para acá para que Merylinton. Vamos a hacer esta misión. A salvar a su hermano. Por aquí vi algo. Este. Este tipo. Tenemos que ir otra vez. Ah, sale de día. Claro, porque el coño es fotógrafo. Así que bueno. Bueno. Después vemos. Un poco. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! Ya, a ver si cazamos a algún... Vamos a guardarlo igualito por las dudas, porque viene alguien y cree que lo vamos a atacar. Bueno, de estos venados hay por todos lados. No, 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 no. Easy. No, 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 no. Hay gente buena, hay gente mala. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos ahora. ¿Por qué hice el mal? Porque los maté hacia... Ahí está y sin esta, como un malvado. ¿Qué tipo de arma tiene ahí? Creo que ya se lo tengo. Bueno, estoy haciendo cosas malas. Pero bueno. Sigamos. Bueno, cometimos un asesinato a punta de flechas. Puedes encontrar mapas de tesoros que te llevarán a nuevos pocos. Está atento a los cazadores de tesoros en el campo. Y en los mapas se venden en algunas tiendas. ¿Por qué sabes que no estás, eh? El cazador de tesoros por aquí cerca. Easy, easy. No. 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 Sí, sí, sí. No. 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 Que animal es. No, no. No, no. No. Una vaca. Qué bien hecho está todo, de verdad. Aquí fue donde robamos a Simus, a los primos de Simus. Calma, calma. Ah, una culera, ¿verdad? Si, era una serpiente y se cagan todas. A ver dónde está, vamos a matarla. No, no, no. Easy there, easy. Easy. Wow, boy, easy now. Ah, ¿estás bien ahí, chico? Bueno, ya se fue la serpiente. Me hubiese gustado matarla. Fijo que con eso puedo hacer algún tipo de material. Estoy adentrando en una zona que no había visto. No, no. 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 Por aquí. Por aquí no era donde estaba el oso. Easy there. Easy there. Ya. Les dije que quería ir a matar al oso ese. Pero... No sé dónde es el lugar. Okay there. Mierda. Está bien para arriba. Está bien para arriba. Qué nola. Qué lonia. Qué monia de vista. Miren esa vista. Impresionante. Bueno, vamos a bajarnos aquí y vamos a ver qué podemos hacer. Escote el arma. Guarda el arma. Es donde estamos vamos primero, Jamie. Piensof. Piensof. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¿Piensof. Un saludo. Un saludo muy preocupante. Un saludo. El camino a la verdad. Bueno... Su hijo solo quiere hablar con él. ¿Arthur? Yo he elegido un camino. El niño ha elegido un camino. Él ha elegido seguridad. ¿Qué camino has elegido, señor? Para interrumpir y responder al líder de los colonias. Yo... todavía estoy buscando, supongo. Todos estamos buscando. El chelonismo es acerca de buscar. ¿Qué creemos? No sé. No. 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 I'm not coming with you, Arthur. Just come and speak with Mary. Then make up your mind. Leave me alone, Arthur. No me pedí tu ayuda ¿Qué? ¿Que te va a casar? No, pero ese caballo... A la mierda Que buen collazo Típico Coges, subado, salí volando Coges, subado, salí volando Coges, subado, 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 subado Coges, subado, 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 subado ahora está en la capa ahora que no era ¡Galicioso! 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 ¡Oh, jeez! ¡Shit! ¡Are you crazy? ¡A la mierda! ¡Please, Arthur! ¡I'm a man now! ¡I found something! ¡A Colin! ¡You're just a kid! ¡You're making a big mistake! ¡I'm not taking advice from you! ¡You're an outlaw! ¡You leave me alone! ¡They're good people! ¡I'm warning you, Arthur Morgan! ¡Leave me alone! ¡Please, kid! ¡Put that gun down! ¡I warn you, Arthur! ¡I'm... ¡I'm gonna... ¡I don't wanna live anymore! ¡Kid, just calm down! ¡Leave me alone! ¡Calma! ¡Calma! ¡Qué es lo que tengo que hacer? ¡Dispararles en el arma! ¡Evitar que se... ¡A ver, que es lo que tengo que hacer! ¡Dispararles en el arma! Ah, claro. Me había leído. Desarmarlo. Ay si, te voy a dejar solo. I warn you, Arthur. I'm... I'm gonna... I don't wanna live anymore. Kid, just calm down. Leave me alone. Now calm down. Let's go see your sister. Okay. Okay. It's okay, kid. Have I been a terrible fool, Arthur? Yeah. I don't know. I don't know enough about it. Well, one thing I do know. There ain't no shame in looking for a better world. I missed ya, Arthur. Are you and Mary sweet on one another again? Oh, no. That's all a long time ago, son. Well, this wasn't how I thought today would turn out. You spent a long time, Jamie Gillis. You were a kid last time I saw you. Didn't try to kill yourself. You know, you taught me how to ride a horse. Too well, apparently. Shilonia, though? Really? You'd fall for that? They were very nice to me. They're decent. I'm sure. Please tell me you didn't give them any money. Of course I did. They rely on charitable donations. Jesus, Jamie, come on. I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day. Guess that's dead in the water. With the turtle. Shut up. All father kept telling me was, you won't amount to anything. You're not enough of a man. I had to get away. I couldn't take it anymore. Forgive me, but your father's a bully and a coward. Don't listen to him. Hey, don't talk about him like that. What do you want me to say, Jamie? He's a good father. Nice man. He won't be happy I saw you. Please send him my worst regards. The thing is, he's right. I'm not good at anything. Come on, that ain't true. Tell me something you like. Well, um... Don't think too hard. Apples, I guess. Apples? Yeah, I love apples. Okay. I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something. Alright, go work in an orchard then. By that token, you must really like shooting and robbing people. I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them. Father told me what you do. I'm sure he did. Are you still with Dutch and... What was his name? Hester? Hosea. Yep. Still the same. Sort of. And Annabelle and Bessie? I'm afraid they're dead. Shit. Hmm. Maybe Mary did make the right choice. No doubt. But none of it is anything like the nonsense you read in the newspapers. So, are you two getting back together? I told you, no. Just ask me for a favor. You know Barry Linton's dead? Pneumonia. He told me. So the door's open, so to speak. That's all in the past. Different people now. Here we are. She must be waiting inside. You're nervous about seeing her, aren't you? Let's go. Run! Frank! We're going in then? Yes, we're going to enter. All right. Jamie! Jamie! Come home. Please, you've... Father's been very sad. Father wouldn't know sadness if it died in his bed. But I'll come home for you. My boy. My sweet boy. Come on. Oh, Arthur. Thank you. Thank you. It's good to see you, Mary. And you, Arthur. And you. I've... You're... Oh, you'll never change. I know that. You're dead. It's sad what he said. I feel like... The luckiest man alive and... I feel like a fool. That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive. I trust I will not make a god awful fool of myself once more, but... Somehow, I imagine I shall. I feel like a fool. Come on. Complete mission. Really part 3. Help a fella out! Okay. Well... It takes Jamie and Mary to... ... 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 joder, el caballo no aguanta la vela esto que es un iglesia podré entrar aquí no vamos a entrar aquí a ver si está todavía el tipo y le hablo de los dos que he conseguido pedí una mina si te vuelves, no te vayas a llorar conmigo partner a ver, hay otra misión aquí con Micah es Wesley Saber, es que este Micah lo que está es fumado, fumado, fumado a ver a ver, no hay misiones de recompensa de nada a ver, no hay nada por cierto, hay una cuestión que podemos comprar cosas clandestinas a ver, creo que es por aquí no hay otra cosa no hay otra cosa es que no hay otra cosa no hay otra cosa tiene que beber tu hijo es que otro es que no hay otra cosa no hay otra cosa hay otra cosa Restaura por completo la salud de tu caballo Tu caballo la fortalece moderadamente ligeramente Restaura por completo la resistencia Le podemos dar todas estas cosas al caballo ¿Qué es esto? A veces hay cosas que... bueno, ya Lo demás tenemos bastante remedio para nosotros ¿Será que podemos entrar aquí? Hey, esa zona no es para ti No hay nada para ti ahí, señor Lo siento, hermano ¿Seguro que no hay nada? ¿Qué pasa si entro? A ver ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué cagada? No puedo comprar ahí, ¿por qué? ¿Por qué no puedo comprar? Just get out of my way Careful Bueno, vamos a ver algo A ver, casalete, eso la salto a domicilio Cabaña de los Watson Esa creo que... Esa creo que... Esa creo que... No hay nadie No hay nadie Bueno, gente Creo que... Tenemos... Tenemos pocas cosas... Podemos hacer esta... Salto a domicilio Rocky 7 Investiga la hacienda Hoy una pareja adinerada Que acaba de... De comprar una casa al norte de Van Hoor Valdría la pena hacerle una visita Van Hoor ¿Cómo la activo? ¿Cómo quito esta mierda? ¿Cómo quito esta mierda? Me gustaría saber cómo activo esas misiones que tengo ahí Que yo creo que no las he hecho todavía No he hecho ninguna Tengo varias Asalto a cabaña de los Watson Este es registro Desafíos Yo no sé si esto significa que ya las hice O están pendientes por hacer Una de... Dieciséis pero nada más me muestra ocho A ver Bueno, sí, me disculpan gente Pero... No sé qué... Estas dos cosas Ah, la elegimos Y ahora... Investiga la hacienda Al parecer una anciana vive sola Rodeada de un montón de objetos Valiosos Al norte de Strober Esta es la paleontóloga Esta no le vamos a hacer nada Pero este sí me gustaría ver Rocky Seven Resumen de misión Bueno Creo que lo vamos a dejar por aquí Creo que lo vamos a dejar por aquí Nos vamos al campamento Y bueno, continuamos con la misión de John Hasta que... Hasta que sepamos cómo hacer esos atracos De verdad que no tengo ni idea O sea... Eh... Me... Me sale ahí como información Pero no... No sé cómo... Cómo activarlo De verdad que no tengo ni idea Después investigaré un poco En la ayuda del juego O algo y... Y iremos a hacer esas misiones secundarias Antes de hacer más misiones principales Bueno... Ya el caballo me dice que está sucio Vamos a llegar al campamento Y lo... Y lo dejamos aquí Bueno, hicimos una misión principal con... De Merylinton Rescatamos a su hermano Eh... Le salvamos la vida Porque se quería suicidar Y... Y en un... En una especie de duelo Eh... Le disparamos a... A su arma y... Y le salvamos la vida Y después tuvimos que... Que llevar a la estación del tren Donde nos dijo Meryl Y... Para irse No sé si volverá a aparecer... Meryl... En la vida de Arthur Pero al parecer... Arthur está bastante enganchado Pero... Ella... Ella también pero como que... Tiene su orgullo Y no quiere... Le dijo que... 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 Nunca iba a cambiar Así que... Ya con eso... Dice que... Que si no cambias... No... No te abro las piernas Si no cambias... No hay cosita... De esta que está aquí... Así que... Cambia... Y obviamente... No va a cambiar... Así que... Bueno gente... Aquí... Vamos a dejarlo aquí... Este... Lo dejaré... Le daré una limpieza... Al caballo... Y bueno... Nos vemos en el siguiente vídeo... Ya saben... Suscribirse... Algún comentario... Un like... Que no cuesta nada... Es gratis... Y compartir... Muy importante... Así que... Bueno gente... Chao... Hasta luego... Un like...